Arruba Cucursov es el primer premio, también va un año gratis con Digisal, camino con nuestra cubribo gasto, Nandi, Luna, Papo, para un año largo. Dos chiamos. Sí, es de dos premios. ¿De qué? ¿De Turcos, Divo? Sí, de Digisal. Ah, ok, ok. No, de Turcos. No, así es un gran premio, ¿no? De Turcos. ¿Tiene Turcos? Sí. Agua, corriente, hir. Hipoteca. ¿No se ha hecho ahí de participar, si no? Claro. Claro. No se ha hecho en un panel, no nos cabe grabar aquí. Alright, welcome back na Wapu Podcast, Business Educational Podcast na Papiomento. Welcome back, o podcast preferí, favorito. ¿Cómo te voy a decir? ¿Preferió o favorito na Papiomento? Favorito. ¿Tú dos? ¿Favorito tú dos, no? Tú dos es bueno. Eh, tú es bueno. Vas a vos, vas a vos, es bueno. Marketing, marketing. Me está on point. Espérenme, me está on point. Buen año, by the way. Buen año no me llave. ¿Cuánta? ¿Tú gustas bueno? De que regalo, no. Regalo y buen año. Eh, no, regalo no está bueno. Regalo no está bueno. Cuando me he visto bien, vas a ver si tienes bolsas para un entrepreneur. Entonces, si tú falas, vas a ver si tienes un par de bolsas, si quieres, vas a ver si tienes un producto no ni manscaping, ni no se cabe de año. Sí, importante. ¿Qué te llamas? Master, ¿no? Master. Muy smooth. Increíble. Cinco minutos. Aquí tenemos un producto de la deodorante, pero si quieres puedes pulgarme, te dicen, ¿no? ¿Bald de la deodorante? ¿Vas a ver si tienes un producto? ¿Vas a ver si tienes un producto de la deodorante? Fresh, ¿no? El toner está, ¿no? El toner está en el toner. ¿Tú? ¿No? ¿En dónde te llamas? El toner está en el producto de la deodorante. ¿Tú? ¿Vas a ver si tienes un producto de la deodorante? Ya, depende o no. Depende de qué va a estar básicamente con él. Depende de qué te va a plantear, ¿no? Sí, exacto. Anyway, cuando va a pasar de Manscaped, cuando va a usar el código de guapo, si nos llegan a 10 best-selling, nos afirman un contrato con él. ¿Dios? Best-selling con él, no regalamos meses con él, no regalamos papi con él, no. Exacto, exacto. Ahora, con el machine, waterproof, puede ser, ahora, cuando está bañando, este wireless charge, ¿no? ¿Va qué? Llega a poner, claro. Exacto, exacto. Usa el código de guapo, para ponerle 20% de descuento. Este es el free shipping también, shipping de via FedEx. Entonces, más o menos, imposible. ¿Qué más nos propones de ahí? Este es el free shipping de Miami, sí. No, no, no. Ah, ok, ok, ok. De América para cortar su audio, sí, sí, pero... Free shipping, acá, va. Sí, este es más que bueno. ¿Cuál es el código? Guapo. All right. Nos está ahí, aquí, ¿no? ¿Dónde nos está? Nos está en el hardware. Digicel. Digicel. ¿Quién nos sabía así, ah, eh? ¿Gran un podcast, no? Ah, no sé. ¿Vas a perder? No, no sé, no sé. Entonces, no sé, papá, pero voy a pedir marketing en general. Marketing en general, telecommunications, la base importante aquí en Ana Corsal, y yo chiquito. Entonces, con Digicel, te brindas, mías. Exacto, exacto. Ahora, nos tiene que ni invitado, visa buen nombre, por favor, para nos va a hacer audio de la boom. ¿Para nos va a Kiko de la boom? Sí, audio de la boom. Ah, no, audio lo de la boom, seguro. Yo soy Giselle Hittersson, tu marketing executive, para Digicel, arroba, boneiro, Corsal. ¿Qué tal? Vamos a ver algo. Yo, de Eduardo, estoy en el departamento de marketing, donde mi colega Giselle, que está en el marketing, donde nuestros colegas, también, de Arroba, boneiro, Corsal. No, 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 es un día, hasta el día que está aquí, en Digicel, para comenzar. Es fácil, porque reúna la compañía, trataré de hacer un plan, y no, no, nada más poder conseguir, un plan. En el día, hay algo que pasará, y apatío, y durante cinco horas, para comenzar con el plan, podemos pensar, vamos a hacer un plan más 8 días, vamos a empezar de una buena manera. Vamos a empezar de una buena manera. Vamos a ir a la buena manera. Vamos a ir a la buena manera. Vamos a ir a la buena manera. Vamos a empezar, a empezar, para ser profesional, para que se me profesional podcast así no está así no está después como lamentar pero va a ver nervioso ok 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 hey nos intequenos fain el liso nosotros me ríban a opi es que ellos de san lorenzo san lorenzo de ir representando hey si vos han que coches a nantín nantín cheese balls también ok cas bala entonces chacan ponen un tiquileo fui manuel si no que abre cuba hay que abre cuba ok 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 bueno papi un frío digital no con con fue que abosante en principio pasó me te acarar a rama frijas fort venezuela que no está tin sete santa quara sete abosante apat ya ya se se quere con 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 esta preta es cantidad de exacto de bebo no no tiene siempre porque se ve si hay tem momento que va que para opi honesto de Pero nosotros estamos seguros de hablar con ellos. City existía, y después Digicel comenzó a comprar City. Y nosotros tuvimos un re-branding, donde comenzamos con el logo, el backdance, donde se está abierto y se libera con el raso, después cambió forma como te escribí en Digicel. Y nosotros volvimos a hacer un re-branding en el año pasado. En el octubre, nosotros tuvimos un re-branding a trobar, donde cambió la creación de la creación y la creación de la creación. Y nosotros tuvimos un re-branding. Y nosotros tuvimos un re-branding que cambió la creación de la creación. Y nosotros creemos que hay una nueva creación de la creación. No solo la creación de la creación de la creación, pero también el plan de creación de los ofrecen. Y nosotros creemos un cambio dinámico. El sistema de infraestructura y la red, y nosotros creemos un cambio de la creación. También nos dijimos que hay un re-branding. ¿Cuál es el cambio de color? ¿Qué es la estrategia behind the plan? Si no, ¿Cuál es la figura de la estrategia? ¿Cuál es el mensaje que te atrae con la Lila? ¿Cuál es la base de la compañía y no? está con la que colón en parte de marketing es algo que queda fresca fresca ok ok en doyante y junto a la coraza en coraza en el color poderoso en corto culturas y ático correcto manera que sea la visión combinó no 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 comenté de cuenta ayer es veras con 20 y un persona fue en Griekenland en Vesta en el Corsau. ¿Vos han ido a conocer? En Vesta en el Corsau, hay mercados en el mundo. No sé, en el Caribe. ¿En Irlanda? No, me di Irlanda. Vamos a reivindar. ¿Cómo bien tiene una persona en Vesta en el Corsau? No, me da meten en Vesta en el Corsau. Si no es en el Caribe, en el Caribe no es en el Pacífico. Es un poco mundial. Es un poco invertido. Es un suceso con su negocio. ¿Qué es el sector de la isla más importante en el Caribe? Corsau. ¿Corsau? ¿Por qué no tiene un empapamiento con la ruta? No, Corsau no es seguro. Pero en el Caribe, el más grande es Jamaica. ¿Verdad? 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 Es un más grande. Es un más grande. Y después, el más importante es para nosotros, la estructura. ¿Qué opinas de MIRA? En Jamaica se está en el headquarter de Caribe. Y se separa Caribe en cinco clústeres. Y se separa Isra en cinco teames. Y se puede ver más, no puedo comprender más. Y el team de los corpos de los boneros nos va a reportar en la Centro Lucha. Y así es el tema más importante para nosotros. En Jamaica después en la Centro Lucha. Cada team tiene su team líder. Y ahora va a ver si vosotros nos va a quedar fresh. Nos va a quedar up to date. ¿Cómo se dice las medias? Esa que es una percepción. Depende de la cultura. Depende de los clientes. ¿Cómo se dice las medias? Buena pregunta. Es un concepto también generado. Esto viene de headquarter, de Giselle. Que hace exacta estrategia, exacta camino con los que ganan como Giselle. Pero, cada país tiene que personalizar esa cultura, para la base de usuario. Entonces, ese es el concepto que nos está bien con ellos. Entonces, con esta medias, nos está haciendo diferentes researches constantemente en todo el mercado. Dos researches. Uno está sucediendo localmente en los meses, antes de dos, en el nivel de headquarter, no está haciendo todo el mercado para abajo y también. Entonces, a base de dos researches, nos vamos a tomar lugar. Pero, por mí, de como en el nivel de headquarter, nos estábamos de frente del público. ¿Tiene alguna diferencia entre los tres países de la ABC Island y la Santa Marta? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero, eso es un de más... Muchas gracias. ¿Te lo haces en el Bicis? Yo estoy atrasco. Tú nos criamos. Esta estroga, le he, según, seguro. Esa está que te comete quiénes son. Sí, no. Me está hablando, en qué dirección es la pregunta que está bajando, ¿no? Ya, de mesas, nos tres países de la Argentina, nos estábamos en dos diferentes idiomas. Papamento con Papamento. Exacto. Entonces, el monedero con el corazón está en el pavimento, pero aparte de eso, tiene ciertas cosas también que son diferentes. Cada mercado tiene cosas que nos identifican más tanto que nos comparan con otros. Por ejemplo, ahora que tenemos una campaña de fin de año y está finalizado el día 6 de anual, en el primer premio, en el monedero, tiene otro premio. Aquí está para el mercado, con el identificado con el que nos quiere con la lucha más atractiva. Entonces, a base de eso, ahorita con el mercado ya está aquí. ¿Qué premio no está? ¿Cómo se comprena? El primer premio está gratis con Digisal. También está cubrido el gasto de luna para un año largo. Dos, digamos. Sí, es de dos premios. ¿De qué? ¿De Turcos, Divo? Sí, de Digisal. Ah, ok, ok. No, es un gran premio. De Turcos. ¿Tiene Turcos? Sí. Agua, corriente. Hipoteca. ¿No se interesa de participar? ¿Sí o no? Claro. ¿De 6 de anual? Es que tengo un pano que nos cae grabar aquí en el suelo. ¿En el monedero? En el monedero, el premio es más de 5 mil dólares. ¿De cómo? Cash. ¿De qué diferencias? ¿De qué diferencia hay? Bueno, esto depende del mercado también. De más chiquito también. Sí. Ok. Sí, pero voy a decir, voy a decir, según el monedero, ¿Qué como lo apreciamos bastante? ¿De qué es el monedero? $5,000 en Aruba con Corsau para pagar. Me interesa, no, no, no. El budge. El budge no se va a hacer. El budge permite que es la isla de 10 años. En el caso de Aruba con Corsau, no se va a hacer el budge, no se va a hacer nada de gusto. De un buen dinero, no es más chiquito. No hay ni un mil habitantes. Aruba tiene más o menos $120, $130, $150, $60,000. El buen dinero está $20,000. Entonces, el budge que tiene que ofrecer premios en la comunidad también, es importante. Si te da el caso de Aruba, te da el premio que te ofrecer, pero te da la idea de la miniatura para que el usuario no. ¿Ventimil? ¿No te da la tasa de $20,000? ¿Te da? ¿Sí? ¡Wow! Pero acá no hay que $20,000 también, no es más o menos. Ahora que yo tengo tanto el desarrollo con los aboneros, no tengo que verlo. Pero acá estábamos de fresca, lo que yo tengo más chiquito. Nunca me paro de pensar. Pero en el cabal, me ha quedado con el dinero, estábamos a $5,000. Con polaga. Con más de edad. Me pago el gasto, no pagado en tres años. Chéless. Este es un máximo, no tengo bien, pero estaba decidido, que tú lo pones en el pack. ¿Cuánto tiempo es más efectivo que te vas a hacer? Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es más? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto años te tiene que ir? Ah, me tengo un año en el digital. De otra manera, si te comparten con un cacer. No, no puedo. Es algo más verdadero, cuando te vas a hacer un año en el digital, te vas a hacer un año en el que se va. Pon tres, el primer día de que te da, te vas a tener un evento con el que te va a encargar. Igual. No, 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 no es un programa de la gente con un evento de la escuela del presidente no es un programa de la cabeza pero si estaban organizadores de la gente ¿Cuánto tiempo? Tengo 5 años ¿Tengo un mal que yo? Tengo 35 años ¿Cuándo? ¿Cuándo acabo con un CV? ¿8 de febrero? ¿5 de febrero? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, es un maestro. Ahora, ya tenemos un trabajo, tenemos un trabajo, un, dos, tres, tres. Ahora, ya tenemos un trabajo, ya tenemos un poco de trabajo. No hay un papel. No hay un documento. ¿Qué es un punto oficial de la datlina? No, no. La datlina de la mañana. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tienes un plan activo, si tienes un plan activo durante este momento, puedes clic y tienes que sacudir tu teléfono. Puedes sacudir tu teléfono y tienes que pop-up en el premio para ganar. Si tienes que descubrir tu plan de próximo, o tienes extra data, o tienes premio de cash... Si tienes que mandar a alguien para alguien, ¿no? Si tienes que compartir. Si tienes que descubrir tu teléfono también, ¿sí? Entonces, lo que te hacía más interesante es que tú ya sabes, tienes que ganar, seguro, seguro. Garantiza, basta un plan. Basta un plan activo, Puedes sacudir tu teléfono en mi digital app, Puedes clic arriba en mi face, Puedes sacudir tu teléfono y ganar un premio. Si tienes un servicio, sigo me, corregirme si me está bien, de... Si me voy a ir a mi casa, contame un fujicuino, un innovation master. Ahora tienes que llamar, me dice, ¡Please call me! Me manda, ¡Please call me! No tengo vergüenza. Ahora, 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 yo explico, cuando tengo un sistema, cuando tienes tu teléfono, ¡Puedes ponderar tu teléfono! antes de teléfono el teléfono aquí portan nueve números tanto un número más arriba estrella con bloque en cada número uno tiene nada 2 está abc 3 está 2 vía 2 vía 2 se manda 3 vía 3 vía 3 vía 2 vía 2 vía 2 asía me lo había comentado ahí lo vía 2 2 qué 40 40 45 45 45 Nos vemos en nuestros videos, pero con una cosa más que me waena. Para que, es de una persona te amanece el contigo. Entonces, vamos a poner el código, y vamos a poner un código, y vamos a poner un código, vamos a poner tantos millones de cartas, y vamos a poner el código. Tal vez ahí lo hacemos y lo llegamos a ver en buena noche. Luego de esa tu voz, así no nos queda el código... No es el que la gente nos ha inventado. De hecho, yo la escribo con una buena época. No vamos a ir a mi mesa. No tengo la educación, no tengo que hacer nada el trabajo en este tipo. ¿Ahora, ahora tienes el servicio? ¿Tienes alguien que está aquí en Andameta? Sí, como trajo, sí. Tengo un paquete que está trajo. No me hagan que sea autofritch nunca. Entonces, la data está casi ilimitada. La llamada está ilimitada. La llamada internacional. Sí, nos tienen los privilegios. ¿Tienes vacaciones aquí, no? Sí, sí, sí. ¿En marketing? De marketing se hace raro aquí. Sí, amar. Sí, nos tienen los headcountes completos. Pero, ya, tú no está en marketing social, pero todos los departamentos nos tienen los paquete de empleados con el teléfono. ¿Cómo se da si queda competitivo en la industria en la parte de servicio? Es una buena pregunta. ¿Cómo se da la audiencia? Nosotros somos tecnologías. Es posible que hay algún año pasado que nos introduzimos LTE. Por cierto, como mencioné, que hay un show que nos promete a la isla de la camina digital para operar con LTE. Nosotros somos programas, vamos a ver un programa piloto con nosotros, pero es algo grande. Nosotros somos 32 mercados. ¿De Caribe? Sí, en Caribe. Nosotros somos 32 mercados. Pero el Korsau también nos promenan con LTE. Entonces, nosotros inversión en la versión de Korsau, y equipo de gente, y nosotros nos vemos. Nuestro Korsau, en la base de lo cual, cuando nos llegamos a Korsau, nos vemos otra isla en la camina digital para presentar para introducir LTE. Y entonces, si te va a dar algo, te va a dar un upgrade, con lo que dijiste, lo que nos ha hecho, para que Korsau, después, se planean también, cuando nos se quede innovado, cuando es LTE, no sé bien que LTE, planean también, no sé que tenemos los nombres, entonces, ahora que nos tenemos en y nos vemos en la aplicación y nos vemos en el plan. Entonces, entonces, nos hace para nos poder quedar competitivo. No solamente competitivo, nos está... Y nos, como te dice, nos colegas, nos dan customer care también constantemente, está, sigue diferentes cursos, nos, nos, nos queda up to date, para mantener el servicio. Y nos hace que LTE, entonces, solamente es así para estar competitivo, pero nos hace para mostrar, compro así algo mío también. o, me quería, papi, ofertí, te va a tener cierto, según mi, no, la menos no viste a nadie, pasé un minuto a cara, pero te tiene un periodo, que vosotros, te va a tener branch turco, minta, entonces, de repente, no disparse, o, no acero, o, x motivo, vosotros, vosotros, ¿puedo explicar de cómo? Sí, es una estrategia, entonces, cuando va a ir bien, tú, no tienes un secreto, es una estrategia, es una estrategia, entonces, mira, tengo algo que te costa, un 100, que va a ir escapar, de cómo no, vosotros, así, un manera, que va a ir ganar más, entonces, vosotros sacas menos, no tienes una estrategia, que no tienes que hacer, no tienes que hacer, estrategia, en vez de, de cómo no, el camino, ¿no? ¿Por qué, en mi mayoría, de vosotros, no tienes un budget de marketing, de cómo, lo que estás haciendo? No, en este marketing, gasta 100, de manera, tú, nuestros colegas, nos dejamos un quick, que creemos, nos gasta 100, en digital, pero, no sé si, es preto, no, sí, nos gasta 100, o nos gasta 100, pero, no, en este marketing, nuestro departamento, todo un supporto, el departamento, es toda la of theiling, donde nos sirve, que está, nos dice, events, todo nos sirve. That's what I mean, pero ¿qué te dirámen al canal, como te crees como unё? ¿Puedes tener más, mas algún día? O ¿qué te harán? aunque te ganamos, eso es todo. Social media, eventos, eso no, eso es, eso es, social media, ¿cómo te dice? es de digital, de propaganda de digital, que no está haciendo, eso es el canal de más, eso es, ¿entendamos mirar el fruto de YouTube, O como es un gaso, es un granito, sí, 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 sí pero siempre hay que saber de todo lo que nos hemos probado. Entonces, hay que saber con propósito. Y al final del día, vamos a ver el resultado. ¿Qué es lo más que tenemos en el mercado? En el mundo venden mucho. ¿Más muy? ¿Quién tiene menos engagement? ¿De la plataforma digital? ¿Quién tiene menos engagement? En el mundo venden mucho. Nosotros no tenemos nada más. ¿No? ¿Ribes datos? ¿Ribes datos? Sí, sí. Nosotros tenemos una carga digital. Nosotros tenemos una carga digital. Nosotros tenemos más engagement con la digital. Cada edad tiene su rol en la digital. Los jóvenes tenemos más engagement. Los adultos tenemos más investidos. Entonces, los dos tenemos que complementar lo que vamos a hacer. Tenemos diferentes objetivos que vamos a lograr. Business-wise, la parte del engagement con las redes sociales, con las apps. Nosotros tenemos un ámbito que tenemos aquí. Vamos a darles con los bebés, ¿no? Sí, vamos a darles con los bebés a uno de ellos. Si, vamos a darles con los bebés a uno de ellos. Y a otro lado, ¿no? Nosotros tenemos obligamos aquí. Nuestro papi sigues con dos o de tres episodios de pasado. Con las redes sociales. De la tecnología de 5G. Nuestra persona correcta. El web te está listo de lo que lo haces de nuestra marca. Nuestra tocha con el web. Y al respecto, él sabe lo que lo haces. Pero tiene sentido de... Con Leo no está para implementar ese aquí en el curso. Si Bosa se está. Si, me lo has de beber. Pero, por lo tanto, si se está, no se debe. Ahora no vien con ese organos. Vamos a hacer por mí. Exacto. Nos vamos a asegurar que no se tiene. En el servicio de Bosa, en este lugar, no se va a Aruba... ¿Septiembre? En este lugar, Entonces voy a Aruba, entonces es servicio de bosán está tremendo, me estábamos sentiendo como es un cosco en Holanda en Holanda voy a comprar un plan es un comitadín, estábamos unlimited entonces en Euripus Uni voy a viajar, entonces voy a 5G 5 GB, sorry para rentar un luna, para ir de Holanda ¡Bom! ¡Tú sí! Ahora nos voy a Aruba, sentí el mismo cosco, el mismo tipo de servicio, pero hay una llamada en la internet, pero no me estábamos en la hora y más, vosotros podemos contar en el Tiki de Rufo, como es esta interfaz, vosotros servicios con E3 Islán, o es sobre Islán también, no está con Leo bastante allá, así que vamos a ver en el South Pacific, ¿sí? Sí, nosotros tenemos 32 mercados alrededor, entonces nos estamos conectados con otro via este sistema de roaming, porque por Roam Like Your Home, que también nos vamos a recibir la llamada, la llamada, la data, todas las en la manera de estar en la casa, pero también nos vamos a pagar algo así, entonces nos vamos a comer un poco para el barco, pero nos vamos a guardar, vamos a usar una palabra en inglés, de charge, y nos vamos a cobrar de manera que si nos vamos a activar a Roam Like Your Home, entonces vamos a un poco de descuento ¿El teléfono te queda plana que está existente para tu 32 mercados? ¿Qué pasa con ABC el anuncio? Sí, nos tiene para Isla, ABC, nos tiene para Isla, como el digital está presente, entonces nos tiene para Internacional. Pero uno que me va con el digital, mi nombre es Word, mi teléfono trajo... Correcto, pero tengo que ver con el plan que se puede activar. Entonces, mi plan no me menciona que está entre ABC... Ahora es uno que tiene más caro que otro, pero regardless, no me dice que voy a ir con el chip o nada. No, está claro, está claro. Si te da cuenta la data entre las que te crees que te planteas, tú te planteas que te donas free incoming calls. Normalmente, si te llamas, no te cobras, pero si te planteas, no te cobras para llamas. Está free. Entonces, si te da cuenta un candidato en un minuto, también te pregunto en cada tipo de plan y un candidato en gigabyte. ¿Qué pasa? Ya, me dice ahora, me voy a fracasar. ¿Me no te voy a bailar? Bailar me. ¿Puedo mandar a pliciar? Bailar me, por favor. Sí, sí, sí. Yo me sentí que si me pensaba un escenario, que cuando me imaginaba un escenario que se apuntó por... Como se me ayudó, cuando pasa con todo el comunicación, la comunicación es parte del técnico. O sea, algo que hay que ver, un sistema que hay que ver, un guay a pumpa, un guay a pumpa, a pumpa a... Pero en el 3 de septiembre, una mal imagen y compañía. Yo me sentí que si me sentí un... un... un sistema en place para poder pick up, o lo que viene a pasar. Entonces, yo creo que es el internet para los clientes. Los clientes van a estar rabiando, van a comentar en cosas, van a social media, van a propagar el servicio, quizás van a cumplir siempre, pero siempre de malo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿no tiene un plan para un empaque o algo negativo que pasa con esa compañía? Yo creo que para ti, en este caso, no tiene más problemas. Entonces, en el momento que pasa, más que último en persona, de una persona o dos personas, que han llegado personalmente a mí, me dice que tal cosa está pasando, entonces, no tiene una oportunidad. Y me dice que me promete ir a Facebook, porque me lo sabía. Entonces, si, no, no me dice que me metí a Facebook, pero me promete ir a Facebook, porque me lo sabía. Y me dice, no, no me dice la forma de una persona que tiene problemas. Pero una persona personalmente, no tiene un ICT, no tiene un IT, no tiene nada técnico, un marketeer, pero una persona me dice que tiene un problema, me dice que comprende que tiene un problema. Y me explica, me va a tratar de hablar, y me dice que una persona que realmente trabaja con parte técnico, me dice que tal cosa está pasando, ¿cómo lo arreglar? Y ahora, yo creo que lo arreglaré. Entonces, si uno de nosotros, no está, me dice que no tiene un reach-out en mí, no tiene un reach-out en nuestro call center, y lo arreglaré. Entonces, luego, me sorprende con problemas, como en Facebook, como en el marketing, como en la compra, 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 no tiene nada. Pero, por último, no me dice que es un forbild, algo que ha pasado último hoy. Cuando subí a Facebook, portavos a un huaque, portavos a un huaque, pero vos vamos a comprender. De un store, hay dos personas en el grande, un color, un color oscuro. Es un color claro, no me pone así, la paz es un color oscuro, va y guardo a atender, va y para abajo, siendo que son de colota, va y para de arriba, hay una subida en Facebook, batida en el digital, no está discriminado, no está colocado, no está diciendo nada, no está ayudando, 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 lo que pasa, cuando me sorprende, no está en el store, pero lo que pasa, voy a investigar con mi colega, que son colocados en el ASPRAC, y la duración de su ASPRAC, y la voy, siendo que son de un walk-in, y me sorprende en su birth. Entonces, cuando me sorprende, me sorprende, como no está discriminando, sin que sea, y la causa, en el que se va a hacer. Entonces, cuando me sorprende, que es muy simple, cuando buscas el derecho, que pasa, no sale en Facebook, para hacer algo, que dice, si no está discriminando, puede ser colocado, que va a ir más lejos, y ayudar, que va a ir más lejos, que va a ir más lejos, un en el que se va a hacer, que va a ir más lejos, y otro, y un walk-in, que simplemente va a ir más lejos, y la guarda su birth. Entonces, ¿cómo se va a ir más calma, las situaciones, o que se va a ir más lejos, la guarda su tiempo, y la guarda su infinidad, y la guarda su número, Rimbresa, y tiene un provecho internet, o que nos va a ir más lejos, y nos va a ir más lejos, y como nos va a ir más lejos, y la mayoría de los virus, nos va a ir más lejos, y como nosotros tenemos, es un servicio relativamente nuevo en el lugar que nos sale para con una modificación algo que nos ofrece Caba en forma de un número de tres y compañía tres y el internet está obtenido en un cierto área en un cierto área un internet con la fiber con el cable de fibra y también directo en el edificio o la compañía lo que sea pero a partir de eso nos ofrece también un sistema de wireless internet para Bocas que nos puede instalar internet para otro área también con otra y fiber ¿no es un área de Corsal? sí, otro área ¿qué es un área si vos sabéis que usas son de fiber? Fiber es un área de Dominguito Mahay Santa María Santa María Santa María Santa María no está con el fiber pero lo cual si está pasando está con si me no era de G5 según me tiene área una forma de G5 que realmente interesada en fiber si es un área de Corsal que tiene fiber donde se trae el barrio de E entonces hay un proyecto que tiene que pero seguramente va a estar ampliando para que es fiber si hay algo de G5 si hay un área de Corsal si hay un área de Corsal si hay un área de Corsal y el fiber de Corsal llega de Corsal en Corsal y el teléfono de Corsal también si hay un y el teléfono si hay un internet o si hay un teléfono de Corsal y también televisión ¿Vos Santa está con el plan de G5 no 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 ok 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 la parte de la parte no es algo separado entonces tenemos la parte de la parte de la parte de la parte de la 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 ¿Puedo una preciosa para Comenzando por de Shein Florin con Shein Gigabyte de Fiber Internet Shein MB Barata ¿Puedes Shein MB? Barata Shein MB ¿Qué planas para el futuro de DigiCell de Comunidad? ¿Qué vas a lograr? Mantener el servicio con Sting pero ya está en la innovación que se va a estar implementando en el sector de seguridad Es una compañía internacional y es una compañía para el nuestro mes es así que nos estamos manteniendo lo cual nos tiene no improvisar a improve te caminar con los por y ahora que es es grande en la misma que management es hora de 5G también llega ¿De mercadeo te oro vas a tener que improvisar? ¿Improvisar? ¿Túr día? ¿Túr día? Sí, constantemente vas a adaptar derecha aquí, derecha ya, improvisar Abri en Instagram y dice un feature nuevo Reels Reels, ¿no? Instagram para ver video, ¿no? Primero, voy a poner pictures the perfect picture últimamente voy a poner video tú eres de manera video te bajan arriba Instagram para no vender TikTok como te quieres pero te pierdas un costo te pierdas un costo pero tú eres un tásico y Facebook siempre te hace es un compañía que no puede comprar no te van a asimilar no features casi mateo casi mateo no te compré Sí, pero mira Snap me estás sorprendido con mi Snapchat vivo Snapchat para vos dícores al mes Sí, sí It's big Sí, mi román chiquito ¿No? Sí te tienes strix ¿Cuál pasa que está strix? No, idea No, no, no 26, 26, 26 No, no, no no tú o asko me tienes que download dentro de mi teléfono ¿Cuál es el filtro? ¿Alguna otra aplicación, el Snapchat, en el filtro? En el Instagram tiene su filtro más, ¿sí? Sí, pero no está en el filtro, no está en el Snapchat, ¿no? En el filtro, hay un filtro que se llama Blink, Fast Blink, con la verdad. Si te gusta uno, ¿cuál es el programa favorito? ¿Cuál es el programa favorito? Mi programa favorito, ¿no? No está en el Netflix. ¿En el Netflix? No está en el Netflix. No está en el Netflix. Sí, me tengo ningún problema con Gigi. Ah, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, y... Ah, el último que quiero ver para mí conocer es la importancia que vosotros tenéis, que vosotros tenéis parte de los influencers, entre comillas. ¿Cómo estás en el filtro? 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 ¿Qué más tanto? ¿Cómo estás en el filtro? no para hacer en charities, ¿no? Va a limpiar, va a ayudar tal que mienda, etc, etc. No invitan a guapos, mis amigos, pero no estaba para que traiga cámara. Ok, sí, no. No, 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 no. No, 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 vean unos para otros cosas, pero esencial para ver ideologios. Ey, ey, tú, pasó el episodio, mi tiene buena idea, no te pasó, no estoy trabajando por bosán, pero el servicio que no está Kong durante bosán es, está Google vibrato, no te pasó, OK, sé, WhatsApp, Kiko Kiko, no, esto es efectivo que no te mile wait a ver el konsan, no te falle Yeshua con el internet, mi dadas, mi llamada, ahora nosotros vamos a Aruba Master, nosotros vamos a ir a Bonaero también, vamos a seguir haciendo eso, y estamos seguros que el servicio de Baita Master también entonces no está por nada nuestra propaganda está aquí, está algo mismo con Manscaped, tengo que ser bocoded y guapo para poner un 20% de descuento, ayudanos para ayudar a vos, dale, 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 dale exacto, exacto, ahora, ¿tienes algo más de visa? no, me doqué, dígles algo ¿tienes algo más de visa? no, gracias por venir con nosotros a ver en nuestras casas que nos contienen con invitación menos no, a veces en la comienza pero en nuestra parte, feliz año para vosotros también gracias, 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 gracias espero que nos pongamos en el lugar de la opción más que nos pongamos en la escritura también con vosotros también, para ir a 202 aquí y también, y a la audiencia también feliz año para vosotros también, por cierto corto, nuestro show va a pasar para que me está, ¿qué que va a tomar vacaciones? ¿qué que va a tomar vacaciones? yo me llega alright, este va a estar guapo podcast un best educational podcast en el pavimento con nuestros hermanos, nuestros sisters de Digicel gracias, gracias gracias gracias, gracias gracias, gracias No hay que comprar nada. 430 aplicaciones de digital. Marketplace está bueno. No hay ganas. 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 All right. Salto de nuevo. 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 Stay wapu. Stay wapu. Master. Ya, ya